¿Te llevé a la central? No, gracias. Patricia, no radiqué la denuncia acá porque Franco es el superior, la va a cajonear. Nunca más vamos a saber nada de esto, te lo digo de verdad. Es que no sé si quiero hacer la denuncia. Tú ya lo hablamos, ¿cómo no vas a hacer la denuncia? ¿Hasta cuándo te vas a ir? Tomás, señor. Necesito hablar con vos, perdóname, Patricia. No me interesa, vamos. No me interesa. Yo sé cómo te debes sentir, necesito contarte todo como... Patricia, ¿te podés meter para adentro, Raúl? Sí. Gracias, espérame. ¿Me podés escuchar? No. Me interesa. Pará, Tomás. ¿Sabés lo que sos vos? Una mierda sos. Amigo, ¿de qué sos vos? Vos sos un maricón que trabaja para un asesino. Eso es lo que sos. Vos para mí estás muerto. ¿Otra vez estás con él? ¿Cómo se llama? ¿Picazón? Sí. ¿Viste esos días que yo estoy de mal humor? Sí. Bueno, hoy tengo días de esos días. Todos juntos, concentrados a mí. Así que no me jodas. ¿Diez días? No, no, si no te voy a joder. Bueno. Lo que sí te digo es que a mí, si yo tuviera uno de esos días de mal humor multiplicado por diez, me encantaría que me vinieras a visitar vos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero yo no soy vos, ni vos soy yo, y ninguno de los dos es la doctora. Ah, ah, ah. Dejá de rascarte que te vas a sacar ronchas, ché. Bueno, ok. Si viene por ese lado, ¿por qué no te dejas de joder? Somos gente grande. Bueno, está bien. Pero, Laura, te estoy hablando de serio. Está bien, está bien, está bien. Tuviste toda la noche ahí, ¿qué hicieron? La pasaron bien. No, no me cuentes, no me cuentes, no me cuentes. Haceme el favor, evitame, evitame el mal gusto. Yo no te voy a contar nada porque no hay nada que contar. Laura, además, si te ponés tan nerviosa y tan celosa y te saca tantas rayas, ¿por qué te fuiste? ¿Para qué te fuiste? Por favor, por favor. ¿Para qué te fuiste? Yo celosa, por favor. ¿Para qué te fuiste? No estoy celosa, no quiero nada. No me pasa nada, no me iba a quedar ahí presenciando absolutamente nada que no me caiga bien. Así que vamos a hacer una cosa hasta que no se resuelva todo esto. Vos a un lado, yo a un otro. Distancia, pausa, tiempo, lejos. No, un carajo, un carajo, ni distancia ni tiempo ni nada, Laura, vamos a seguir como estábamos. Acá hay que darle una mano a Patricia que está mal, ¿me entendés? Estuvimos hablando toda la noche, ni dormimos, a ver si me entendés bien. Ah, ¿no durmiaron? No, no durmiaron. Estuvimos hablando de cosas muy en serio. Le des más, hasta que no se resuelva ese quirombo, vamos a andar por un lado y yo por el otro. ¿Eh? Dale. ¿Estás segura? Sí. Ok. Ok. ¡Elba, Elba, Elba! Cuidado, por favor, cuidado. No te asustes, querida, no te asustes. No me asusto, no me asusto. Baje el arma, baja el arma. ¿Qué estás haciendo con el arma? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, cómo que estoy haciendo? Estoy haciendo que estoy practicando tiro con este flor de instructor. Ah, mirá, qué bien. Bueno, tomala, tomala. Total, ya hemos terminado con este módulo. Ahora lo que me interesaría saber es el asunto de los explosivos. Mostrame. Bueno, con todo gusto le voy a mostrar todos los explosivos, los grandes, los chicos, los medianos. Por favor, podemos pasar por acá. Eso sí, me promete que me van a hacer unas milanesas ricas, ¿no? Pero sí, mi amor. Trayendo para la brigada también. Ten cuidado, mi amor, con el rebordo se te cae un tiro. No, no, tal vez puede ser, de Dios. ¿Su comisario? Sí. Disculpe, venimos del juzgado. A la doctora Francese la vio el médico forense y el juez determinó que Franco Ledesma no se puede acercar ni a ella ni a su casa. Acá está la copia de la denuncia. Bueno, como te decía, Roseto, vamos a seguir trabajando con el mismo método y el mismo sistema. Gracias. ¿Esto lo hiciste vos? No. ¿Esto lo hiciste vos? No. Sí. Bueno, disculpame, voy a respetar la distancia, la que necesites. Está bien. Permiso. Esto se va a complicar, ¿eh? No, esto se va a acabar. No se puede seguir con esta pelotudez de Franco Ledesma al frente de la brigada, viejo. ¿Vos qué pensás hacer? Voy a seguir con mi vida y volver a mi casa. Bueno, permítime que te ponga a custodia. Yo no tengo problema, pero eso no es ningún impedimiento para Franco. Si se quiere aparecer, se va a aparecer. No, no le va a ser tan fácil ahora. Fue un error haber hecho la denuncia. Yo lo conozco más que vos. Noticia de último momento. La doctora se acaba de ir a la casa. Que no sabés quién la acompañó. Me imagino. No, no, no. Te imaginás mal. ¿Sabés quién la acompañó? Marito. Bueno, ahora lo único que falta. Marito guarda espalda. No, está bien. Debe haber ido a cocinar Marito, seguro. Menos mal que le dé manos en ganchones, ¿sabes? Laura. ¿Viste que no te traigo solamente pálidas? Bueno, estoy preocupada. Estoy preocupada. Adiante, ¿viste? Una vez que la cosa con Ledesma venía más o menos, ¿viste? Bien encaminada, pasa esto, che. Pero, ¿por qué se me preocupa? Bombonazo. Bombón de mi corazón. ¿Sabés qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Hablando de bombón. Te voy a poner en la bombonera. Para que vayan todos, todos los hombres de este país a ver qué bombón tienen. Porque sos un bombonazo, una cosa hermosa. Dejate de preocupar. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo no me voy a preocupar? Si la mina esta, Patricia, para Tomás, no sé, Tomás siente como una especie de admiración, ¿viste? De cosas raras. ¿Cómo lo vas a sentir admiración? Si una mina hace la mitad de lo que hizo la doctora con el galancete, ¡pum! Yo le firmo cualquier cosa. Ponme ficha. Ponme ficha. Dale, ponme ficha. No, 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 no seas así. También te dije lo de bombonazo. No, no. Aparemos un poquito con las lágrimas. ¿Qué lágrimas? No, no, es que después yo me siento mal en casa y no puedo dormir. ¿Qué querés? Laura, ¿por qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No me sale una puta cosa bien con un tipo. Hago todo mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que hacer tortón? ¿Qué tengo que hacer? Decime. Bueno, le puse un policía de custodia en la casa y le mandé un cerrajero de acá. Está bien. Gracias. Salgo un toque. Le decís todo ahora. Adiós. Moro, hola, bienvenido. Hay gente afuera. Sí, perdón. No, es que estamos un poquito... Bueno, Patricia, ya tenés la guardia afuera. Van a estar 24 horas al día, así que está todo bien. Sí, todo bien, todo bien. ¿Está bien? Muy bien. Sí, está todo bien, hasta que está todo mal, porque viste que los tiburones atacan por su... Cortala con las películas, vamos. ¿Pásalo? No, nada. Pasa que estoy lleno de palabras, pasa que tengo un montón de pensamientos... Bueno, te voy a ir a ver un momento. No sé si voy a poder. Sí, todo muy bien. No, está, vení, vení, vení. ¿Qué carajo te pasa, Marito? Te quedás acá. ¿Qué carajo te pasa? ¿Me dejás que te lo diga? ¡Habla! Mario, te dejó porque te ama y tiene miedo de que Franco te mate. Todo esto fue una mentira. A ver si te entra Rubio en la cabeza. Esta mujer se inmoló, hizo todo lo que hizo, nada más que porque tenía miedo de que a vos te pase algo. Pero mirá, todo lo que te ama, Patricia. A ver si lo entendés. Todo esto fue por amor y yo no me lo aguantaba más. Si querés, enojate. ¿Es cierto esto? Sí, es verdad. Sabía. Así que perdoname por haberte mentido y te pido por favor que si me querés, te vayas. Es que vos no me podés pedir eso. Sí, te puedo pedir eso. Sí, porque esto no se terminó acá. Esto sigue. Y Franco te va a matar. Después de todo, la que se casó con Franco soy yo, así que me la tengo que bancar yo. Vos no. Vos no. Vos seguís con tu vida. Vos seguís con tu vida. Vos seguís con tu vida. Está todo bien.